No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Te estoy expulsando de Smirna, Tefic. Entrega tu arma. ¡Dígame qué está pasando! ¡Ábrame la puerta, por favor! ¡No puedo hacerlo, muchacha! ¿Qué significa esto de que Haidar es Halit Iqbal? ¿Cómo te atreves? Lo hice porque él ya murió. ¿Alguien ya sabe de ti, Jebdeth? Tendrás que encargarte de él. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!